Música De esas tres cual te gusta valedor Esta de él me parece la mejor Me puse a amar con ilusión ¡Arriba los borrachos! Sí, porque me ves tomando Paseándome en la pradera Lo que sé, yo te aseguro Que te quiero de verdad Me puse a amar ¡A suerte! ¡De amar! ¡De amar! ¡Que se cuese fuerte todo! Ya me voy a la barranca A sembrar turco de arroz Yo me llenaré en chamaca Como sé, me acuerdan dos Me puse a amar con ilusión ¡De amar! ¡Awie te soñó! ¡De amar! ¡¡Ve también! ¡Ve tearaoh dos borrachos! ¡Ve alegra, me wouldBYyorum! ¡Veться!